Probablemente, más de algún televidente ha comprado una billetera o un cinturón de cuero de fabricación nacional en el tradicional local carretero de Alparaiso, el cual se aproxima a cumplir 130 años de funcionamiento, transformándose en uno de los negocios más longevos ubicados en la calle Victoria. Eduardo Carretero León, el actual dueño de carretero, sigue firme junto al local de toda su vida, el cual fue fundado por su abuelo y traspasado a él por su padre, convirtiéndose en una industria familiar de tradición porteña. Don Eduardo considera que los negocios familiares ya atendidos por sus propios dueños son cosa del pasado, donde en la actualidad él es solicitado por su fiel clientela para realizar reparaciones de cierres de todo tipo y otros arreglos. Tengo un taller de reparaciones, yo mismo soy el maestro y me complemento con otro maestro que trabaja fuera del negocio y por ese lado tengo bastante movimiento que me llegan muchas reparaciones a mí. Reparaciones, por ejemplo, lo que más se hace aquí son cambios de carros de chaquetas. Muchas personas llegan aquí por cambios de cierre de chaquetas y se van con la sorpresa de que no era un cambio de cierre, era un cambio de carros que les sale por supuesto mucho más económico. Nosotros siempre le vamos a decir al cliente lo que corresponde, nunca le vamos a engañar con decirles cosas que no corresponden con respecto a los arreglos y en general. En este local también los clientes podrán encontrar implementos deportivos, maletines, bolsos, correas para mascotas y otros tipos de artículos. Por otra parte, las vendedoras de este negocio ubicado en el barrio Almendral recordaron la identidad histórica del local. Ahora como está, me recuerdo antiguamente que era todo eso, eran dos locales igual a este y estaba totalmente distinto a lo que es ahora. Entonces yo pasaba por fuera solamente, pero nunca había entrado al local. Me acuerdo de ese tiempo, estoy hablando del año 85, más menos, de ese tiempo. Yo conocí al papá de él en realidad, pero no supe que era el papá de él hasta cuando entré a trabajar acá. El excelente servicio y su bondadosa atención son elementos particulares que caracterizan a este local. Es por esta razón que sus clientes continúan prefiriendo este tradicional negocio porteño. Porque estos son locales con mucha tradición. Yo creo que este establecimiento es inigualable. En Valparaíso no hay otro que se asemeje. Ya quedan pocos de estos locales, entonces son útiles porque cuesta encontrar de repente que hagan esas cosas. Muchos porteños se alarmaron cuando oyeron que el carretero cerraba para siempre. Situación que no es así. Si bien don Eduardo ha puesto en venta el recinto, lo ha hecho con derecho de llaves, con el objetivo que la tradición del local y la historia de este no se pierdan. Decisión que determinó luego que reflexionó que ha cumplido un ciclo al mando de este negocio familiar. Situación que no le ha permitido descansar ni tener vacaciones. Aprovecho pasarme a visitos. Alguien me quiere contratar a mí como administrador del negocio. Yo sigo trabajando aquí, pero ordenado, con mis vacaciones. Yo no me puedo enfermar. Que me pueda enfermar alguna vez porque yo me enfermo y yo vengo a trabajar igual. Yo tengo que estar siempre aquí. Entonces, con esa salvedad de que alguien se interesa por el negocio, se puede conversar. Yo le sigo administrando el negocio, haciendo lo mismo que yo hago. Si hay más personas que en este momento me están escuchando, los invito para que me visiten. Quiero tener una atención esmerada. Y si lo que ellos vienen a buscar no lo tengo yo, yo voy a tratar siempre de instruirlos dónde pueden encontrar lo que buscan. Siempre va a haber una atención especial para nuestros clientes. Se trata de la vigencia de este tradicional local comercial de Valparaíso. Carretero, uno de los pocos negocios que quedan relacionados con la venta de la talabartería chilena y que se resiste a morir.